Es la maestra argentina, segunda madre y opera. Sus niños andan descalzos, su escuela es una tapera, es la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Campana de palo repica en la soledad, detrás de pólvora y piedras que el tiempo amontonará. Pobrecita, patria en flor, hasta aquí llegó su amor. Pobrecita, patria en flor, hasta aquí llegó su amor. Es la maestra argentina, la que está sola y espera. Vive surciendo penurias y consolando miserias. Vive surciendo penurias y consolando miserias. Es la que enseña a mis hijos a venerar la bandera. Campana de palo repica en la soledad. Pobrecita, patria en la soledad. ¡Pobrecita, patria en flor, hasta aquí llegó su amor! Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó su amor.